¿Quién es este? Es François Bidoc, una leyenda del París napoleónico. Tras escapar de prisión, trabajará junto a la policía para combatir a la mafia a cambio de su libertad. Esto provoca envidias en el ejército que pondrá precio a su cabeza. Es un festival de nueve días alucinante. Se celebra una vez cada 90 años. Una pareja estadounidense visita el festival Midsommar en una aldea remota de Suecia. Lo que parecía unas vacaciones de ensueño, acaba pronto convirtiéndose en toda una pesadilla. Va a encantar. ¿Señor Coxman? Sí. Se trata de su hijo. Liam Neeson interpreta a un conductor de Quitanieves en Canadá. La muerte repentina de su hijo durante un robo de drogas le implicará en una guerra con narcotraficantes para vengarse a toda costa. Lo leí en una novela. Vamos a ir a una fiesta. ¿Qué? Nadie sabe que somos divertidas. Debut como directora de la actriz Olivia Wilde. Narra la historia de dos amigas que han dedicado toda su vida al estudio. Ahora deciden que ha llegado la hora de recuperar el tiempo perdido con una noche loca. Todo esto por una escopeta es broma. Plus 2.